¡Hola! Yo soy Alaska, hoy estoy en Katara, que está ubicado en una zona costera de Doha. Estamos en unos días sin fútbol, falta muy poquito para que esto se defina. En exactamente una semana vamos a saber quién es el país que levanta la copa. Se nos vienen las semifinales y la tan ansiada final. Pero mientras tanto estoy aprovechando para seguir descubriendo puntos turísticos de Doha. Esta zona se destaca por la presencia de muchos museos, muchas exposiciones de arte y en la calle podemos ver estos puestitos en donde también venden artesanías. Estoy en una de las playas públicas de Katar, durante el día podés venir y en esta no te cobran. Lo aclaro porque hay otras en donde sí lo hacen. Y es una zona muy destacada por la pesca, todo está ambientado en base a eso. También recordemos, ya se los conté, que desde hace muchos años el pilar de la economía de Katar fue la recolección de perlas. Entonces hay muchas referencias también a eso. Y acá nos da toda la sensación por cómo están estos baldecitos y todo que están construyendo un barco y lo están haciendo al público. Tendríamos que venir de día para ver cómo avanza. Nos quedan bastantes días, así que yo volvería solo para comprobar si de verdad lo están construyendo. Pero miren cómo está esto acá. Creemos que sí. O sea, vos decís que es un buen plano yo sentada acá en el barquito. A ver, ¿cómo sería? Me siento. Atrás mío hay un montón de barquitos que siempre estuvieron ahí y cuando empezó el Mundial estaban las banderas de las 32 elecciones que participaban. Ahora solo quedan cuatro porque de a poquito se va terminando la fiesta más linda de todas. Quedan las banderas de Croacia, de Argentina, de Marruecos y de Francia, que son los cuatro países que van a disputar las semifinales buscando un lugar en la gran final de la Copa del Mundo. Todos hablaban de las altas temperaturas acá en Qatar, de cómo iban a ser los futbolistas para jugar con tanto calor. Y quiero contarles que las temperaturas han bajado muchísimo. En estos últimos días fue un cambio radical. Como ven, estoy de campera. Yo todavía no he ido a la playa y dije, bueno, cuando se esté terminando el Mundial y haya días libres sin partidos voy a ir. Y ahora no sé si voy a poder hacerlo porque hace mucho frío. Hay temperaturas de entre 15 y 17 grados y de noche bajan mucho más. También en este lugar podemos disfrutar de la música local. Estas eran las redes que usaban para recolectar las conchas y después sacarles las perlas.